Ya termine con mi ruta, puse el final mi camino Y como en cada jornada, aparco el camión y se acaba mi destino En el final viviremos, noche bella por febrero Y aprenderás de una cosa, suena distinta si quiero Porque el compagre lo lleva, es que por todo me sigo quiero Y aprenderás que una cosa Suena distinta a mi bella Con eso mi chivón Vuelve siempre con la misma Para la letra